¿Qué tal gente? Vamos a sacar el segundo skin de Aquaman, nos vamos a pase de batalla, a desafíos de estilo, aquí con Aquaman, y como ven aquí el segundo skin, tenemos que tirarnos de cabeza desde la cascada de Barranco Bello, mientras usamos el atuendo de Aquaman. Muy bien, nos vestimos rápidamente, nos ponemos el tridente en la mochila y nos vamos a combate de equipos. Rápidamente, ¿dónde queda Barranco Bello? Ahí exactamente como ven, en esa cascada, cuadrante E5, bajamos, ya estamos cerca de la cascada, ¿qué hacemos? Simplemente nos tiramos por la cascada, ahí vamos, y listo amigos, ahí está el desafío de estilo completado. Tenemos desbloqueado ya el segundo skin de nuestro personaje de Aquaman. No olviden ver los demás videos de los desafíos, y por supuesto todas las monedas moradas, verdes y azules. Bye bye.